Bienvenidos a Cupra Garage Trimineo Sweet Seat Les tenemos una super noticia Recordándoles nuestra venta nocturna Que vamos a tener 18 y 19 de abril Precios especiales para todos nuestros vehículos De nuestro inventario de usados y seminuevos Así es, recuerda, te invitamos nuevamente Ya lo dijo Gloria A nuestra venta nocturna Y uno de los coches que me puedes llevar Tal vez sea este bonito Cupra 2018 es la versión Coupé Dos puertas con un precio de 430 mil pesos Y lo tenemos disponible para facturación y entrega inmediata Si te interesa puedes mandarme un WhatsApp Al 5539-8101-39 Y con todo gusto te envío la cotización Recuerda que estamos ubicados en Cupra Garage Trimineo Antes Seat Vallejo Así que cualquier cotización, precio de contado es negociable Te podemos mandar toda la información Comunícate directamente a los teléfonos de la agencia O bien, te dejo nuevamente mi WhatsApp Es el 5539-0139 Cupra O León Cupra, perdón Dos puertas versión Coupé Disponible para facturación y entrega inmediata Si te interesa, contáctanos Recuerda que nuestras unidades llevan 3 meses de garantía por escrito Así que despreocúpate De igual manera todos nuestros coches están completamente libres de grabar Así que comunícate Así es amigos Y si quieren estrenar esta unidad No olviden que nosotros podemos tomar tu auto cuenta Para que puedan estrenar cualquier unidad que se encuentre En nuestro inventario de autos usados y semi nuevos Amigos, no olviden regalarnos un like Y seguirnos en nuestras redes sociales Los esperamos en Cupra Garage Hasta la próxima